Hola amigos, soy Iván, te doy nuevamente la bienvenida al canal Reseña Perfumes. Esta semana tendremos un top 10 de perfumes de cuero de diseñador. ¿Quieres saber cuáles son estos? Te lo cuento en este video, acompáñame. Bien, como dije en la introducción, esta semana te traeré un top de perfumes de cuero. La semana pasada hice un top de perfumes de cuero versión nicho y ahora es la versión diseñador. Siempre hacer un ranking es difícil, especialmente con perfumes que tienen una nota que a mí me gusta mucho, que es la nota de cuero. Y por lo mismo han quedado muchos perfumes fuera de este ranking que voy a hacer una mención honrosa. 12 menciones honrosas específicamente de perfumes que tiene la nota de cuero, algunas más presentes que otros, pero menciones honrosas. Número 1, antes de continuar el ranking, Pandora Iris del perfumista chileno Cristian Barrera. Este es un perfume espectacular, como su nombre lo dice, es un iris muy potente, envuelto en un cuero, algo animálico, complejo, algo difícil de entender, con una duración espectacular. Mención honrosa número 1, Pandora Iris del perfumista chileno Cristian Barrera. Número 2, como mencionó en rosa, Ruby Woo de MAC. Este es un perfume que lo podríamos resumir así, cereza envuelta en cuero, parecido a Tascan Leather, Tascan Leather tiene frambuesa con cuero, esto es una cereza más sintético por supuesto. Se dice que está descontinuado, pero si lo puedes encontrar, te lo recomiendo totalmente, femenino con un toque unisex que también se puede usar por hombre espectacular, Ruby Woo de MAC. Número 3, tercera mención en rosa, el segundo más barato de la lista probablemente, English Leather Black. Este es un perfume que también lo recomendé, los 10 buenos, bonitos y baratos para invierno. Este es un cuero con maderas nobles, con especias también, donde es como entrar a un despacho antiguo de una oficina con muebles de cuero, muebles antiguos, de corte clásico tradicional, espectacular. Me trae muchos recuerdos también este perfume con un toque vintage old school, otra mención honrosa para English Leather Black de la casa Dana. Siguiente. Acá tengo Leather Reserve, número 83 de Banana Republic. Este es un perfume que tengo una reseña donde hablo en detalle de él. Es un cuero muy fácil de usar, un cuero con un leve toque vintage, juvenil e ideal para situaciones casuales. Mención honrosa. Y el siguiente es muy parecido a este, que es Ferrari Leather, que es esta botellita que tengo acá también. Un cuero tipo gamusa, un cuero suave, fácil de usar, situaciones casuales, muy juvenil también. Creo que está descontinuado, no estoy seguro, pero muy recomendable este Ferrari Leather, también por el precio que es muy barato. Otro perfume, mención honrosa, cuero junto con otros protagonistas. Oscar de la renta, por el Luis, este perfume es el más barato de la lista, 15 dólares aproximadamente. Tiene cuero acá y old school, vintage. No sé cuántas botellas me he comprado de este perfume, realmente espectacular. Si te gusta la perfumería ochentera, noventera, te recomiendo por el Luis Oscar de la Renta. Mención honrosa. Siguiente. Mención honrosa, el que tengo acá. Bulgari Black. Tengo una reseña de este perfume donde hablo en detalle de él, te invito a revisarla. Y este es un perfume que tiene un cuero, también fácil de usar. Lo recomiendo para personas tímidas. Un cuero que aporta, te refuerza un poquito el carácter. Mención honrosa, Bulgari Black. Siguiente mención honrosa. Un perfume que tiene cuero, pero no es protagonista. Prada L'Homme Intense, qué perfumón tenemos acá. No forma parte del ranking porque el cuero acá está en un segundo plano. Esto tiene un iris muy potente, tipo maquillaje, apolvado, espectacular. Perfume, se dice que está descontinuado, pero aún se puede encontrar. Así que espectacular. Mención honrosa también. Otro, mención honrosa. Un perfume súper juvenil. Barberry Rhythm Intense. Este perfume tiene cuero junto con otros. Nota juvenil, sensual, conquistador. Espectacular. Para días frescos también. Mención honrosa, Barberry Rhythm Intense. Otra mención honrosa es este perfume. Cabochard de Gress. Este es un perfume que yo se lo regalé a mi esposa. Es un perfume de mujer. Admite un uso unisex. Y tiene un cuero, pero es un perfume afrancesado. Con muchas flores. Algo vintage. Algo antiguo. Que a mi mujer no le gustó mucho porque le recuerda a un perfume de señora madura. Pero es espectacular. Es muy similar al perfume Aramis. Esta es la versión para mujer, por así decirlo. Espectacular perfume. Aporta carácter y personalidad. No apto para niñitas este cabochard de Gress. Entonces, otra mención honrosa que tengo acá es Sarah Night Purom número 3. Este es un perfume que todavía se puede encontrar y nos recuerda a Dior en Parfum. Esa nota de cuero que está ahí con un poco de iris. Espectacular. Este perfume también mención honrosa. Y la última mención honrosa que voy a hacer es Dunhill Icon Absolute. Este tiene un cuero también que no es protagonista. Con una nota de oud, incienso, notas especiadas que nos hacen recordar a Tom Ford Wood Wood. Este perfume Dunhill Icon Absolute. Esas son las menciones honrosas. Sin más preámbulo, vamos al ranking. Bien, vamos al número 10 de este top. CH Privé de Carolina Herrera. Este perfume que viene en una botella en la forma de petaca. Y precisamente por eso, porque tiene acá una nota de whisky muy potente con cuero, lavanda, abatonca que aporta un leve toque dulce. Es probablemente el más juvenil del top. Duración algo discreta en mi piel, no mucho. Es un cuero que no es agresivo. Suave tipo gamusa. Ideal para situaciones casuales y semiformales. También muy útil, muy bueno en el ámbito romántico. Este perfume espectacular. Muy versátil. También prácticamente se puede usar todo el año. Ese es número 10. CH Privé de Carolina Herrera. Número 9. Dark Rebel de John Barbatos. Este perfume es espectacular. Tiene madera. Cuero, por supuesto. Tabaco. Una nota de tabaco muy punzante, que es un tabaco tipo humo de cigarrillo, que a mí, en lo personal, me cuesta usar este perfume por esa nota. Azúcar, que aporta un leve toque dulce. Pimienta. Resina también. Es oscuro. Es rebelde. Aquí se puede apreciar también un toque químico, tipo solventes químicos, como algo como quita esmalte de uña. Algo así. Lo veo ideal para situaciones casuales, con chaqueta de cuero. Es un complemento perfecto. Esto hace ver al perfume anterior, al CH Men Privé de Carolina Herrera. Esto lo hace ver como un niño de pecho, al lado de este perfume. Ideal para días frescos, en general. Es un aroma único, que puede ser difícil de usar. Y dicen que está descontinuado. Bueno, porque John Barbatos está en un proceso de quiebra, pero aún se pueden encontrar versiones de este perfume. Así que, número 9, Dark Rebel de John Barbatos. Número 8, My Heroine de MAC. Este es un perfume espectacular. Este es un regalo que yo le hice a mi esposa. Me lo tiró por la cabeza porque no le gustó. Y es un perfume difícil, complejo. Este ha sido el único perfume que yo, las dos o tres veces que lo he usado, es un perfume que me ha dado dolor de cabeza. El único perfume que me ha pasado eso. Es un cuero tipo plástico quemado, con un toque cosmético, con notas de tabaco, que tiene una duración espectacular. Esto dura una eternidad. Esta línea está descontinuada, esta línea de MAC, pero si lo puedes encontrar, te lo recomiendo. Es un aroma complejo. Es un aroma que es nicho totalmente, orientado al público femenino, pero yo lo he usado. Es unisex. Y en una mujer, esto sí que aporta carácter, personalidad, un poco de rudeza también. También esto sirve para filtrar, si una mujer usa esto, filtra a los niñitos de los hombres de verdad. Esto espanta a niñitos realmente este perfume. Me van a retar por eso. ¿Quién usaría un perfume así? Tengo una reseña donde digo que este perfume lo usaría para tener una idea, lo usaría Trinity de Matrix. Con eso les digo todo. Número 8, My Heroin de MAC. Número 7, Polo Supreme Leather. Este perfume lo podremos resumir así. Cuero con un toque dulcecito de miel. Con otras notas como nuez moscada, cardamomo. Y es un cuero suave tipo gamusa. Un aroma que es muy moderno, elegante. Es juvenil, pero si lo comparamos con un CH Men Privé, esto es juvenil, pero menos juvenil que el CH Men Privé, pero es más elegante que este. Ideal para situaciones casuales, siempre bien vestido. En oficina también se puede usar. En general transmite un mensaje muy correcto. Es un perfume abrigador, ideal para días frescos, muy sensual. En ámbito romántico, esto es ganador 100%. Número 7, Polo Supreme Leather. Número 6, una joya de perfume Bentley for Men Intense. Y este, ¿por qué lo pongo en el número 6 y no más arriba en el ranking? Solo porque el cuero acá comparte protagonismo con otras notas. Acá tenemos notas de ron, madera, cuero, pimienta, incienso que resultan en un perfume extremadamente elegante. Esto es un aroma nicho a un precio regalado que bordea los 35 dólares hoy día aproximadamente. Y como dije, el cuero comparte protagonismo con otras notas. Es alfa, elegante, para adulto joven. Huele a perfume caro totalmente. Y en oficina transmite la idea de un líder. Así de bueno es este Bentley for Men Intense. Esta es la versión Intense. Ideal para días frescos, días fríos. Si te resulta muy pesado, esto al probarlo por primera vez puede ser algo pesado. Te recomiendo la versión alternativa que es la no Intense Bentley for Men. Que tiene una nota donde el incienso está rebajado, casi muy imperceptible. Y que puede ser más fácil de usar. Número 6, Bentley for Men Intense. Número 5, acá voy a hacer trampas. Voy a nombrar un perfume que en estricto rigor es un perfume nicho. Pero que forma parte de este ranking por el precio que tiene, que es un precio de diseñador. Es un nicho infiltrado en este ranking. Living Dark Coffee del perfumista chileno Cristian Barrera. Acá tenemos un perfume que es un café cargado, un café negro, muy oscuro y denso. Con un cuero. Un aroma que resulta muy abrigador, especial para días fríos de invierno. Para adulto joven, para situaciones casuales y semiformales. Es un aroma que aporta clase, aporta estilo. Es un aroma que en situaciones románticas es muy sensual, adictivo. Es un perfume que tiene excelente rendimiento en mi piel. Esto dura una eternidad. Es un aroma denso, pesado, que llena espacios. Y hay que tener cuidado con la cantidad de atomizaciones por lo mismo. Es atractivo, adictivo. Es un aroma nicho en este número 5, Living Dark Coffee, del perfumista chileno Cristian Barrera. Número 4. Black Leather de Mercedes Benz. Este perfume, para tener una idea, es un Dolce & Gabbana de One, pero con una nota suave de cuero que toma el protagonismo. Es mejor que Dolce & Gabbana de One, también en su rendimiento espectacular. Es un aroma que resulta muy elegante, para adultos jóvenes, en situaciones casuales, semiformales, formales también. Un aroma que es muy versátil, prácticamente se puede usar todo el año. Y que en oficina va muy bien, principalmente para un macho sigma. En modo romántico, esto es 100% ganador. Tiene un equilibrio entre distintas características que le resultan atractivas a una mujer. Eso es Black Leather de Mercedes Benz en el número 4. Número 3. Acá tenemos un empate. Dos perfumes de la casa Dior y del mismo perfumista François Demacchi. Fahrenheit Parfum y Dior en Parfum. Espectaculares estos perfumes. Y acá en ambos, el cuero apoya el protagonismo de otras notas. Por ejemplo, en el caso de Dior en Parfum, que es este que tengo acá, este es un perfume donde el protagonismo es un iris apolvado tipo maquillaje de mujer, con madera, con rosa, con nude y con cuero. Y en el caso de Fahrenheit Parfum, acá tenemos violeta como nota protagonista, con cítricos, con ron, una nota alcohólica. Vainilla que aporta un leve toque dulce, especias. Estos perfumes pueden ser prácticamente lo mejor de diseñador que podemos encontrar. Perfumes elegante, con clase, con estilo Dior en Parfum y Fahrenheit Parfum. Con Dior en Parfum y Fahrenheit Parfum tenemos dos perfumes que son muy masculinos. Quizás Dior en Parfum admite un uso un poquito más unisex y especialmente la versión Dior en Intense que es unisex totalmente. Ambos para adultos joven, más formal diría yo que Dior en Parfum que Fahrenheit Parfum y más elegante también este perfume. Ambos son elegantes, pero esto un poquito más elegante. Esto es tan elegante que yo se lo recomendaría como perfume de diseñador para un novio el día de su matrimonio, un día en la noche. Dior en Parfum de todas maneras. En el ámbito romántico también muy buenas alternativas los dos, aunque resaltan distintas características cada uno, pero siempre en el contexto de un hombre elegante. Rendimiento excelente los dos. En general son aromas pesados, denso, de muy buena proyección, especial para días frescos. Aromas nichos, algo caros. Estos perfumes están en el rango alto de los precios de perfumes de diseñador, pero sinceramente creo que ambos lo valen. Eso es, entonces número tres, un empate entre Dior en Parfum y Fahrenheit Parfum de la casa Dior. Y entramos al número dos, que es esta maravilla que tengo acá. Dark Rebel Rider de John Barbatos. Esto es un perfume rudo, rebelde, un perfume rockero. Es un cuero sucio, como chaqueta de cuero, con un humo de motocicleta. Mi esposa confunde este aroma. De repente me ha pasado que me pongo este perfume. Me aplico este perfume y ella cree que vengo llegando de un paseo en moto. Tiene ese tipo de olor, como a fierro, como a humo de motocicleta, a chaqueta de cuero. Es un perfume que está descontinuado por lo que comenté anteriormente de John Barbatos, del proceso de quiebra. Pero aún hay unidades disponibles que se pueden encontrar. Esto es ideal para usarlo con chaqueta de cuero. Es el complemento perfecto. Esto refuerza la personalidad de Chico Rudo. Es un aroma que es muy masculino. Extremadamente masculino. Duración, ahí hay un punto bajo. En general es duración media, media baja. Pero como dice mi amigo Cristian Toro, esto hay que aplicárselo con mucha alegría. Porque realmente para mí, este aroma, le perdono la mala duración, el bajo rendimiento que tiene. Porque el aroma de esto es espectacular. Un aroma nicho. Este Tar Rebel Rider de John Barbatos. Y número uno. El rey de los perfumes de cuero. De diseñador, en mi opinión, es este que tengo acá. Gucci Guilty Absolute. Esto es espectacular. Es el flanker de la línea Guilty de Gucci. Pero acá el flanker se comió a todo el resto de los Guilty. Que no tienen nada que ver con este aroma. Acá tenemos un aroma que es algo complejo. Que la primera vez que tú hueles esto, te puedes descolocar. Es un cuero muy presente con notas de ciprés, pachuli, maderas, vetiver. Es un cuero ahumado con solventes químicos. Con un poco de aceite de motor de automóvil. Eso es este aroma que es ultra masculino, alfa al cubo, rudo, rebelde, pero que también se adapta a tu vestimenta. Puedes ir en situaciones casuales, semiformales o incluso formales, bien vestido con este aroma. Que se adapta a eso, un aroma dominante, adictivo, algo difícil de usar, pero que es espectacular. Este Gucci Guilty Absolute. Tiene excelente rendimiento en mi piel. Se dice que fue un fracaso de ventas y uno lo entiende porque es un aroma que es nicho totalmente. Es un nicho que se metió colado al mundo de diseñador y por eso se entiende que sea un fracaso de ventas. Dicen por lo mismo que está descontinuado, pero aún se puede encontrar a precios súper razonables. Recomendado totalmente. Número uno de perfumes de cuero de diseñador. Gucci Guilty Absolute. Espectacular. Bien, esa ha sido la reseña de esta semana. Si conoces alguno de estos, hazme saber tus comentarios. Cuéntame también qué otros perfumes del mundo de diseñador son tus favoritos. Hazmelo saber en los comentarios, me interesaría saberlo. Si te gustó este video, ya sabes, apóyame con un like si es primera vez que estás en este canal. Apóyame con un like, suscríbete, compártelo con alguien que le pueda interesar. Hazle clic en la campanita para las próximas notificaciones. Besos, abrazos y nos vemos la próxima semana en otra reseña. Que tengas un excelente fin de semana. Adiós.